Hola, mi amigo. Bienvenido de vuelta. ¿Qué hacer para no tener autocompasión? Para no tener el sentimiento de víctima que las cosas son injustas, que la vida es mala conmigo, que tengo mala suerte. Ya vimos que este sentimiento es malo, que esto no te lleva a lugar algún. O mejor, no te lleva a buenos lugares. La primera cosa para mejorar tu ánimo, para que no seas una víctima de la situación, es ser voluntario en una buena causa. Ayudar señores, ayudar niños, visitar una familia que necesita más de las cosas que tú. Y puedes pensar que esto involucra plata. Yo te digo que no. No tienes que invertir plata en esta actitud. Solo donar tu tiempo, donar tu energía, tu atención a estas personas. Cuando tú haces esto, tú tienes la percepción que tienes mucho más que estas personas. Pero hay más cosas que puedes hacer. Haz algo dinámico. Una actividad física o mental te ayuda a concentrarte en otra cosa que no la tristeza. Ejercicios físicos. Empieza algún curso. Lee un libro. Aprende una nueva distracción, una nueva actividad, un hobby. Cuando cambias tu comportamiento, tu actitud también cambia. El secreto para cambiar los sentimientos es descubrir cuáles comportamientos son útiles para que tú estés libre de la autocompasión. A veces es un proceso de intentar y cometer errores porque un cambio no es igual para todos. Si lo que estás haciendo ahora no funciona, intenta algo distinto. Comenta acá sobre alguien que tú puedes ayudar. Da la mano a esta persona que tiene menos que tú. Thank you very much. I am Felipe Gibi. See you next class. Cómo pensar positivo. Solo de estar aquí ya estás en la mitad del camino. Sí. ¡Gracias por ver el video!